Yejicot, Jessy Mendoza, veleño, de 31 años, se debate entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rosario Pumarejo de López, luego de sufrir un atentado sicarial frente a su vivienda ubicada en la Manzana 18, Casa 10, del barrio Villa Consuelo que colinda con la invasión Francisco Javier en Valledupar. Los hechos se registraron aproximadamente a las 2 de la tarde del pasado domingo, horas después del crimen de padre e hijo en la invasión vista hermosa de esta ciudad. La víctima de este nuevo atentado, quien es conocido en el sector con el alias de Yejicot, presenta una herida por arma de fuego en el cráneo y compromiso de masa encefálica, siendo trasladado inicialmente por los mismos familiares en una motocicleta hasta el Hospitalito de la Nevada, pero por la gravedad de la herida fue remitido al Hospital Rosario Pumarejo de López. De acuerdo al reporte oficial de la policía, Mendoza veleño registra alrededor de 10 anotaciones por diferentes delitos entre ellos, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, extorsión, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Familiares de la víctima informaron a las autoridades policiales que al lugar llegaron dos sujetos a pie y sin mediar palabras accionaron el arma de fuego sobre la humanidad de la víctima. Según información aportada por algunos testigos, tanto la víctima como los homicidas se conocían, lo que hace presumir que se trata de un ajuste de cuentas o venganza por temas relacionados de microtráfico. Al cierre de esta edición alias Yejko, permanecía bajo pronóstico reservado en el centro asistencial. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.